En audio de llamada telefónica, Nidia Rosa Caamaño Muñoz, líder social de Puente Sogamoso, denuncia públicamente amenaza de muerte en su contra. En la llamada se escucha a un hombre que se autodenomina comandante del clan Usuga Los Urabeños, clan del Golfo. En el audio se escucha cuando el hombre le pide a la líder asistir a una reunión. Palabras insultantes y mensajes intimidantes acompañaban la intención del hombre en línea. Finalmente, la líder se niega a ir a la reunión y provoca la ira de quien termina amenazándola de muerte. Cerca de 10 minutos dura la llamada telefónica en donde el hombre intimida a la líder social Nidia Camaño Muñoz y que hoy la tiene temiendo por su vida.